Muere la emblemática actriz y madre de todas las villanas, María Rubio Fue con Cuna de Lobos que consolidó su carrera como actriz de melodramas en la televisión mexicana, dejando como legado una de las villanas más emblemáticas en la historia de las telenovelas. Sin embargo, cuando interpretó a Catalina Krill, ya contaba con una trayectoria importante en cine, teatro y la pantalla chica. María Rubio falleció hoy por la mañana con 83 años de edad. Hace seis años se retiró de los escenarios debido a problemas de salud derivados de la edad. La Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, informó del deceso a través de su cuenta de Instagram. El mensaje decía lo siguiente, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la ANDI, comunica el fallecimiento de la intérprete María Rubio, recordado por su emblemático papel de la villana Catalina Krill, en la telenovela Cuna de Lobos. Nuestras sinceras condolencias a su familia. Hasta el momento no se han dado las causas exactas del fallecimiento de la actriz. Actrices como Patricia Reyes Espíndola y Laura Zapata lamentaron el fallecimiento de María Rubio. Descanse en paz, María Rubio. La Asociación Nacional de Intérpretes, la Asociación Nacional de Intérpretes, la Asociación Nacional de Intérpretes,